¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de anemia y específicamente en este vamos a hablar de anemia microcítica y de anemia macrocítica. Primero una breve introducción. Sobre anemia, bueno anemia es una enfermedad bastante común, hay múltiples causas y es bastante común especialmente por ejemplo deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico. En el caso del examen ellos les va a interesar más que detectar si es una anemia por deficiencia de hierro, que es algo relativamente fácil de detectar, es lo que le va a interesar es cuál es la enfermedad subyacente, qué es lo que el paciente tiene, no sólo que el paciente tenga anemia, ese no es el diagnóstico, el diagnóstico tiene anemia porque tiene tal cosa. Entonces eso es lo que va a ir orientado un poco más usualmente a las preguntas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay diversas manifestaciones clínicas, anemias son cosas generales, por ejemplo el paciente va a sentir fatigados, pueden estar pálidos, se van a sentir débiles, pueden estar taquicárdicos, pueden sentir palpitaciones e incluso pueden poner en la misma pregunta que tienen al examen físico un soplo de eyección grado 2 de 6, por ejemplo, que sería un soplo benigno. Esos son síntomas y signos al final inespecíficos. Lo que me va a importar para detectar qué tipo de anemia es son los laboratorios y los estudios de hierro, en el caso de anemia microcítica, en los otros casos normo y macrocítica son otras cosas que vamos a ir abordando a medida que seguimos. Entonces vamos a comenzar hablando de anemia, que la vamos a determinar qué es según el volumen corpuscular medio, que puede resultar en tres opciones. Una es que el volumen corpuscular medio sea menor a 80, otra es que sea entre 80 y 100 y otra es que sea mayor a 100. Menor a 80, que está abajo, me habla de anemia microcítica. ¿Cuáles son los cuatro ejemplos clásicos de anemia microcítica? Bueno, deficiencia de hierro, anemia sideroblástica, talasemia y anemia de enfermedad crónica. Un volumen corpuscular medio entre 80 y 100 me habla de una anemia normocítica, pero esto lo vamos a abordar en otro video. Y mayor de 100 me habla de una anemia macrocítica. Entonces, en los casos de anemia macrocítica, puede ser por reticulocitosis. Lo que pasa es que un paciente, esto sería un paciente que tiene anemia hemolítica, lo que pasa es que un paciente que tiene anemia hemolítica y, por ejemplo, produce bastantes reticulocitos, los reticulocitos normalmente son más grandes que los eritrocitos normales. Entonces, cuando está la medula, o sea, tratando de reponer esos eritrocitos que uno va perdiendo, por ejemplo, por pérdida de sangre, una hemorragia o anemia hemolítica, cualquiera que causa reticulocitosis, puedo que tenga el volumen corpuscular medio alto. Otras causas serían alcoholismo y medicamentos como azatioprina y como fenitoína. Esas son macrocíticas, pero de las macrocíticas, las que más nos importan son las megaloblásticas. Megaloblásticas no son todas las macrocíticas. Megaloblásticas más una anemia que es macrocítica, más que esta anemia tiene neutrófilos hipersegmentados. Entonces, eso es una anemia megaloblástica. Y aquí se están las causas más importantes de las anemias macrocíticas, que son deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico. Que ahora vamos a abordar estas dos. Entonces, vamos a hablar primero de la anemia microcítica. Vamos a poner un cuadro ante cada una de las causas. Vamos a hablar primero de deficiencia de hierro. Como recuerdan, todas estas tienen el BCM menor a 80. Ok. En el caso de anemia por deficiencia de hierro, las causas van a ser usualmente por pérdida de sangre. En pérdida de sangre, puede ser, por ejemplo, en mujeres puede ser menometrorragia, o sea, en la menstruación, menstruación pesada. O en los pacientes que no encuentran una, puede ser gastrointestinal. Más común serían los hombres. Otras causas pueden ser por aumento de requerimientos. Por ejemplo, o casi que único, en las embarazadas. Que van a requerir más hierro. Y otra causa va a ser mala absorción. Ahora, una pequeña nota, un pequeño detalle. Los niños menores de un año, cuando ellos hacen la transición de lactancia materna exclusiva, de los seis meses, a dieta, esta dieta es ideal que tenga contenido hierro. Porque la leche materna no tiene hierro. Entonces, si ellos por alguna causa, esta transición la hacen mal, o por ejemplo, la madre le da leche materna por nueve meses, y nunca le introduce dieta a los seis meses, o causas así, el niño puede tener deficiencia de hierro. Entonces, las dos poblaciones de riesgo más común de deficiencia de hierro son las embarazadas, porque tienen mayor requerimiento, y los niños menores de un año. Entonces, mala absorción se refiere, por ejemplo, a enfermedad celíaca. El hierro es predominantemente absorbido en el duodeno. Entonces, cualquier enfermedad que me cause un problema en el duodeno para absorber el hierro, también me puede causar una deficiencia de hierro. Una común es la enfermedad celíaca. Entonces, en cuanto a los hallazgos clínicos, va a ser lo mismo que todas las causas de anemia. Lo único que sí es un poco específico de deficiencia de hierro, son uñas quebradizas, y uñas en forma de cuchara, también glossitis, y pica, donde ellos comen tierra, hielo, etc. Entonces, esto me habla de deficiencia de hierro. Esto sí es un poquito más, me apunta más a que es, si en caso de que tengan anemia, es por deficiencia de hierro. Pero lo diagnóstico, lo específico, van a ser los laboratorios. Entonces, en cuanto a los laboratorios, ellos van a tener la ferritina, va a estar disminuida, los niveles de hierro cérico, van a estar disminuidos, y el TIBC, que es la capacidad, Total Iron Binding Capacity, o la capacidad del hierro de unirse a la hemoglobina, va a estar alto. Ok, les explico estos laboratorios. Ferritina es más del 99% específico, pero no tan sensible, como un 60% sensible para anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué? Bueno, ferritina, además de ser transportadora de hierro, es un reactante de fase aguda. Entonces, como reactante de fase aguda, puede estar elevado, en cualquier caso, pues, infeccioso, o en una enfermedad crónica, puede estar elevado, y no estar disminuido. La capacidad de hierro de unirse a la hemoglobina va a estar alto, porque, como no tengo ese hierro, las hemoglobinas tienen menores cantidades de hierro. Entonces, van a estar, por decirlo así, llamando más, que llegue ese hierro, que llegue ese hierro. Bueno, lo mismo. Eso es el TIBC, Total Iron Binding Capacity. O sea, la capacidad va a estar alta. Necesito que se une ese hierro a esa unidad de hemoglobina. En el frotis, puedo ver células en forma de target, o de, como si fuese un blanco. También pueden estar hipocrómicas, además de microcíticas, o sea, de un tamaño chico, van a estar hipocrómicas, o sea, más tenues. Otro laboratorio importante de estos pacientes, va a ser la amplitud de distribución eritrocitaria, o RDW en inglés, que va a estar aumentado. ¿Qué es este laboratorio? Amplitud de distribución eritrocitaria, o RDW, me compara los eritrocitos unos con otros. Es decir, todos mis eritrocitos son iguales, significa que la amplitud de distribución eritrocitaria va a ser normal, o menor de 13. O si tengo algunos eritrocitos grandes, otros chicos, otros medianos, entonces va a estar alto. Como esto es por anemia de deficiencia de hierro, algunos eritrocitos van a estar afectados, y van a estar microcíticos, por ejemplo, hipocrómicos, y otros van a estar en estadio normal, y va a ser así variable. Entonces, esto me va a elevar la amplitud de distribución eritrocitaria. Ahora hay otra enfermedad en que no está elevado, y que les voy a mostrar cuál es. El tratamiento va a ser hierro, puede ser vía oral, puede ser parenteral, puede ser hasta ser intravenoso, dependiendo de qué tan urgente es. Lo más probable es que vaya a ser vía oral, y muy pocos casos que sea parenteral, en donde, por ejemplo, el vía oral no es suficiente. Y bueno, transfusiones en caso tal de que el paciente lo necesite. Lo que es imperativo en estas causas de deficiencia de hierro, es buscar la causa subyacente. Ahora, ¿por qué? Si es una embaraza de un niño menor de un año, no me preocupo. Pero si no, si es una mujer, probablemente tenga menometrorragia. Entonces, podría buscar, ¿será que tiene un fibroma, que está haciendo que haya sangre más? Voy a ir a buscar el fibroma, hacer el ultrasonido, etcétera. En caso de si es una persona mayor de 50 años de edad, puede ser un cáncer de colon que tenga un sangrado microscópico, es decir, no es evidente en heces, pero tiene un sangrado poco a poco, poco a poco, poco a poco, que va disminuyendo los niveles de hierro en el paciente. Entonces, por ejemplo, si es un hombre de 60 años que se presenta con anemia microcítica, hemoglobina en 10, pero no tiene sangrado por ningún lado, como les digo, no es una población de riesgo, ni tiene nada que apunta a mala absorción o otra cosa, lo primero que tengo que hacer es hacer una colonoscopía, porque tengo que buscar si él tiene un cáncer. Si es un hombre de 60 años, ya es el riesgo de tener cáncer de colon. Sería lo mismo con una mujer también, mayor de edad, igual riesgo de cáncer de colon. Entonces, eso es algo que es un tip-off, que es un poco importante, determinar que estos pacientes tengan esto. Otra cosa, mucho menos común, podría ser un cáncer de vejiga, con una hematuria microscópica, pero sí, ideal es buscar la causa subyacente. Otra sería anemia de enfermedad crónica. Las causas, su mismo nombre lo dice, son enfermedades crónicas. Puede ser cualquier neoplasia, puede ser infección, cualquier infección crónica, puede ser enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis reumatoidea, cualquiera de estas, me va a causar una enfermedad crónica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la fisiopatología? Creo que será mejor un poco, creo que será mejor ilustrarlo. Vamos a decir que este es el eritrocito, vamos a decir que acá está el intestino, y vamos a poner que este es el sistema retículo endotelial. Pongo un hueso, pensé en de médula, pero vamos a decir que incluye todo el resto del sistema retículo endotelial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decir que tengo el hígado acá. El hígado me va a producir niveles altos de hepsidina. Muy altos. Pensemos, ¿qué es lo que haría el cuerpo en caso de una infección o alguna enfermedad? Bueno, él va a decir, vamos a ponerle pausa a la producción de eritrocitos y vamos a concentrar nuestras fuerzas en los glucositos, glóbulos blancos, migración, etc. ¿Qué es lo que va a hacer la hepsidina? La hepsidina va a inhibir un transportador que se llama ferroportina. Ferroportina va a estar en el borde del intestino que da con las arterias y por tanto el hierro no va a poder pasar de los intestinos a las arterias y esta ferroportina también va a estar en los macrófagos en el sistema retículo endotelial. Entonces, el hierro va a estar atrapado dentro de los macrófagos, pero no puede salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay hierro, si hay hierro en el cuerpo y hay hierro, o sea, oralmente tengo adecuadas cantidades de hierro, pero ese hierro no lo puedo movilizar hacia los eritrocitos. Es decir, acá. No lo puedo movilizar. Y por tanto voy a tener anemia. Esta anemia al principio va a ser normocítica y luego va a ser microcítica cuando va avanzando en la enfermedad crónica. Como un pequeño paréntesis, este no es el único, el único enfermedad donde hepsidina está involucrado. Hepsidina también está involucrado en otras enfermedades que es lo opuesto, que sería hemocromatosis, donde absorbo excesivas cantidades de hierro, pero no vamos a abordar hemocromatosis ahorita. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver en los laboratorios? La ferritina también es un marcador de inflamación. Por lo tanto, puede estar normal o elevado. El hierro sérico va a estar disminuido. Recuerden, el hierro sí está en los intestinos y está en el sistema reticulioendotelial, pero no está en la sangre. Entonces, como no está en la sangre, el sérico, el hierro sérico, va a estar disminuido. El TIBC, o la capacidad de unirse el hierro a la hemoglobina, también va a estar bajo, como les digo, por la misma fisiopatología esta de la enfermedad crónica. Y los niveles de reticulositos también van a estar bajos. ¿Cómo va a ser el manejo? El manejo va a ser tratar la causa subyacente. Porque lo que necesito es quitar los niveles de epsidina. Si yo a este paciente le doy hierro, no me va a servir de nada. Él ya tiene hierro en el intestino, solamente que no lo puede absorber. Entonces, por más que yo le hierro, no lo va a mejorar. Entonces, esto sería algo de anemia de enfermedad crónica. Otra que hablaríamos es anemia sideroblástica. Las causas pueden ser hereditarias, por ejemplo, por deficiencia de alacintasa. Sintetasa. Que eso es una enzima de la... Cuando uno va a crear el anillo de protoporfirina, es una de las primeras enzimas alacintetasa. O otra forma hereditaria de anemia sideroblástica, es por defecto del metabolismo de vitamina B6. Nos va a poner vitamina B6. Y las otras causas pueden ser adquiridas. Que adquiridas me habla de cloranfenicol. Y sonia sida. Alcohol. O por intoxicación con plomo. ¿Qué es lo que va a pasar en esto? Lo mejor sería ilustrarlo con un dibujo. Vamos a decir que este es el eritrocito. Y acá la mitocondria. Lo que pasa es que el hierro se va a acumular... Acá. Si un defecto de alacintasa, alacintasa está en la mitocondria. Si son unas causas adquiridas... Intoxicación por plomo actúa similar a las causas hereditarias, porque realmente el plomo también inhibe esta enzima, inhibe esta enzima, que se llama ferroquelatasa. Al final, lo que va a pasar es que el hierro va a estar, pero va a estar en la mitocondria y va a estar atrapado en la mitocondria. Es decir, que no puede llegar al eritrocito para unirse adecuadamente a la hemoglobina. Entonces, los laboratorios... Los pacientes van a tener... Van a tener ferritina elevado. Van a tener los niveles de hierro sérico elevados. Es más, si ven, es el único donde hemos hablado que el hierro sérico va a estar elevado hasta ahora. Vas a tener los niveles de TIBC muy bajos y los niveles incluso de transferrina muy altos. Transferrina es lo opuesto a TIBC. Y además, yo a estos pacientes le puedo hacer una tinción al frotis periférico con azul de prusiano y esa tinción va a teñir el hierro aquí en la mitocondria. Yo voy a ver puntitos azules, azulos oscuros alrededor del eritrocito. Casi que en el borde del eritrocito. Entonces, esto sería lo más específico para esta enfermedad. Pero bueno, en cuanto a esto, vemos que el hierro sérico está elevado, que es la única que está así. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, causa subyacente. Si son alguno de estos, si es clonfenicol, y si no es hígado o alcohol, pues cesar esto. Si es plomo, le doy quelantes, una terapia de quelación, para disminuir los niveles de plomo. Y si es hereditaria, darle vitamina B6 a veces ayuda, darle piridoxina, que es lo mismo. Al final les puede ayudar un poco, así que pueda tratar con eso dándoles vitamina B6. Y lo último, vamos a hablar de las talasemias. Hay dos tipos. Está la alfa-talasemia y está la beta-talasemia. La alfa puede tener mutaciones en cuatro genes. Entonces, dependiendo de si tengo un gen mutado, dos genes mutados, tres genes mutados o cuatro genes mutados, va a ser la presentación. Si es uno, el paciente va a estar enteramente normal. No va a tener nada. Todo está normal. Dos genes me va a hablar de una anemia leve. Tres genes me va a hablar de una anemia severa. Y mutación de cuatro genes, los pacientes mueren intraútero. En el caso de beta, solo son dos genes. Entonces, puedo tener mutado uno o dos genes. Si tengo una mutación de uno, va a ser leve. Y dos, va a ser severo, severa. En los casos de beta-talasemia, en los casos severos, los pacientes van a tener hematopoiesis extramedular. ¿Qué significa esto? Van a tener hepatosplenomegalia, tanto el hígado como el vaso. Los huesos van a estar más grandes. Incluso cuando se toman las radiografías de cráneo, tienen el cráneo ensanchado y como si parecieran como cabellos en la misma radiografía que es la disminución de las trazas corticales de hueso. Todo por hematopoiesis extramedular. En cuanto a los laboratorios, voy a primero hablar de las diferencias entre los dos y luego los conjuntos. En cuanto a los laboratorios, beta-talasemia va a haber aumento de los otros tipos de hemoglobinas, como hemoglobina fetal o hemoglobina A2. Y en alfa-talasemia, pues no, no va a haber estos aumentos, pero puede haber hemoglobina H en la que tiene mutación de tres genes. Y bueno, ¿y qué van a tener en común las dos talasemias? Todas van a tener que los estudios de hierro van a ser normales todos. La ferritina va a ser normal, hierro cérico va a ser normal, todo va a ser normal. Ellos van a tener el AD o RDW, como habíamos visto acá, lo van a tener normal también. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí, como es deficiencia de hierro, le digo que había algunos chicos, otros grandes. Aquí, como es algo genético, todos van a ser del mismo tamaño. Es decir, todos los eritrocitos van a ser chicos. Eso va a ser algo universal. VSM incluso puede estar bien bajo. En estos pacientes puede estar 70 o menos, 67, 65. Puede estar bastante bajo el VSM. Lo otro que puede tener en estos pacientes es el conteo absoluto de eritrocitos, o, bueno, en inglés, RBC red cell count, va a estar aumentado. Porque, aunque la hemoglobina va a estar disminuida, va a estar anémico, o sea, la cantidad total de glóbulos rojos sí va a estar aumentado tratando de combatir esos niveles bajos de hemoglobina. Eso sería el único que se vería en el hemograma un poquito diferente. Lo más importante va a ser el AD normal y VSM bajo con todos los estudios séricos de hierro normal. Con eso uno puede hacer el diagnóstico. El tratamiento va a ser transfusiones. Transfusiones de por vida para las severas. Es decir, para la de los dos genes en beta o para la de tres en alfa. Porque la de alfa, que es normal, o anemia leve, o beta leve, ellos pueden vivir con niveles de 10, hemoglobina en 10, por ejemplo, y no pasa nada. Entonces, pero las que sí son severas, que tienen niveles mucho más bajos, sí hay que darle transfusiones. Y entonces, además de las transfusiones, como con las transfusiones viene mucho hierro, y hay que transfundirlos bastante seguido, hay que darle terapia de quelación de hierro. Como de feroxamina, por ejemplo. Tengo que darle esto porque los pacientes, si no se los doy, el exceso de hierro los puede llevar a hemocromatosis. Entonces, hemocromatosis los va a terminar, la mortalidad se va a ir por falla cardíaca. Así que, tengo que tener cuidado con eso. El exceso de hierro es un problema en estos pacientes. Otra cosa es que yo también le podría hacer una esplenectomía a ciertos pacientes con talasemia donde ellos tengan una anemia hemolítica evidente. Entonces, si yo veo que ellos tienen una anemia hemolítica y esto le está causando bastante de los síntomas, yo le puedo hacer una esplenectomía para aliviar esa parte. Va a depender ahí ya del caso. Entonces, eso sería con las anemias microcíticas. Vamos ahora a las macrocíticas un poco más rápido. Entre las macrocíticas vamos a hablar de dos. De deficiencia de vitamina B12 y de deficiencia de ácido fólico. Ok. Deficiencia de vitamina B12 las causas puede ser 1. Anemia perniciosa Esta puede ser de causa autoinmune o puede ser de causa por gastrectomía o gastritis atrófica. Gastritis atrófica por ejemplo en el caso de los pacientes que tienen helicoacter pylori y gastrectomía para el paciente le tuvieron que hacer una cirugía por alguna causa cualquiera. Otras causas serían mala absorción especialmente lo que afecte el ilión por ejemplo enferma de Crohn o al principio le hicieron una iliectomía por alguna razón estos casos también puede ser puede ser insuficiencia pancrática y también puede ser por infecciones por ciertos parásitos como Difilobotrium latum en cuanto los síntomas lo importante esto va a tener pues síntomas de anemia más síntomas neurológicos los síntomas neurológicos pueden ser variados puede ser casi cualquiera puede ser neuropatía periférica anormalidades en la posición o en la vibración pueden ser anormalidades autonómicas puede haber disfunción de vejiga o intestinos o puede haber disfunción sexual en los casos usualmente nos va a presentar como algo de columnas posteriores o va a presentarlo algo mixto sensorial motor por ejemplo el paciente tiene una anemia macrocítica vcm arriba de 110 y el paciente tiene hormigueo en la punta de los pies y como que fuerza 4 de 5 por ejemplo o solo que tiene hormigueo o algún síntoma neurológico usualmente lo va a presentar en ese sentido en cuanto al diagnóstico bueno como es una megaloblástica como dijimos al principio va a tener vcm elevado pero adicional van a tener neutrófilos hipersegmentados los niveles de vitamina B12 pueden estar disminuidos y entre los laboratorios que les gusta preguntar también les gusta preguntar cómo está la homocisteína y el ácido metilmalónico o MMA en todos la homocisteína está aumentado tanto en vitamina B12 como en ácido fólico pero el ácido metilmalónico aquí está elevado y en deficiencia de ácido fólico va a estar normal entonces es una forma de diferenciar los dos el tratamiento va a ser reemplazar vitamina B12 le puedo dar la vitamina B12 tanto oral como se la puedo dar parenteral dependiendo de qué tan urgente o qué tan severo sean las manifestaciones si tiene manifestaciones neurológicas lo más probable es que la primera vez se la haya parenteral y el resto vía oral o dependiendo pues si es una no puede tomarlo oral porque tiene una liectomía no tiene donde absorberlo pues dependiendo del caso es como sería la vía de administración pero sería darle vitamina B12 si yo a estos pacientes le doy ácido fólico yo voy a mejorar la anemia es decir voy a quitar la anemia pero puedo o desencadenar o empeorar los síntomas neurológicos entonces es muy importante que yo determine que si la eficiencia es de vitamina B12 o de ácido fólico porque aunque con el ácido fólico mejoraría la anemia de ambas es importante por los síntomas neurológicos que pueden o sea pueden permanecer incluso de por vida si no los trato a tiempo en el caso de deficiencia de ácido fólico usualmente va a ser por dieta las causas o alcoholismo que alcoholismo básicamente es lo mismo que dieta porque como toman alcohol entonces no comen adecuadamente lo mismo los pacientes van a estar anémicos van a tener neutrófilos hipersegmentados entonces realmente el diagnóstico es lo mismo en esto lo único diferente es que van a tener disminuidos los niveles de ácido fólico y los niveles de MMA ácido metilmalónico van a estar disminuidos y estos pacientes no van a tener síntomas neurológicos el tratamiento va a ser dar ácido fólico así que eso sería con las anemias microcíticas y macrocíticas no 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 Gracias por ver el video.